Los 4.413 beneficiarios del programa Colombia Mayor ya pueden realizar el cobro del subsidio económico, mismo que estará disponible hasta el jueves 20 de febrero. Precisamente para hacer más fácil este trámite a los adultos mayores, la Secretaría de Desarrollo Social y una funcionaria de Fidu Agraria recorrieron distintos puntos Efecti para informarles que existen 18 sitios habilitados para el pago. Estamos socializando con ellos, entregándoles volantes e información de los diferentes puntos que tenemos para que no asistan a un solo punto, sino tengan diferentes sectores donde están autorizados a cobrar el beneficio. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social explicó que los beneficiarios que por algún inconveniente no puedan realizar el cobro deben acercarse a las oficinas del programa para solucionar la situación. Que si de pronto en ese punto les dicen que por la huella, que por el PIN no les pueden realizar el pago, por favor que se acerquen a la oficina, ya sea del tabacalero o que se acerquen a mi oficina para que podamos mirar de qué forma ustedes pueden hacer un poco más ágil el pago para su mensualidad.